¿Qué pasó papá si tanto tú la amabas? ¿Qué pasó papá? Olvidaste ya que amaba Y lo hiciste mal ¿Qué pasó papá? Desplazaste la ternura Y en nuestro hogar La goleabas como ciegas Para tu rival Aquel rostro que besabas Hoy lo haces sangrar ¿Qué pasó papá? Tu machismo y tu egoísmo Querías demostrar Fuiste tan cobarde que Me hiciste en mirar Que yo la viera sufrir A mamá a llorar Nada pude hacer Yo me puse a rezar Dios ayúdala Dios protéjela Es una mujer Es una mujer Ella es una más ¿Cuántas hoy habrá? ¿Cuántas callarás? Dios no puede ser Dios ayúdala Dios ayúdala ¿Qué pasó papá? Te creías superhombre Te creías superhombre Y eras tan patán Maño alfa Indomable Un payaso más ¿Qué pasó papá? Desplazaste la ternura Y en nuestro hogar La golpeabas como ciega Hoy la tufrirá A tu rostro que besabas Hoy la haces sangrar ¿Qué pasó papá? Tu machismo y tu egoísmo Querías demostrar Fuiste tan cobarde Que me hiciste mirar Que yo la viera sufrir A mamá llorar Nada pude hacer Yo me puse a rezar Dios ayúdala Dios protéjela Es una mujer Ella es una más ¿Cuántas hoy habrán? ¿Cuántas callarán? Dios no puede ser Dios ni una más ¡Eh, eh, 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 eh!